Para comer, vamos a desayunar, vamos, vamos, despacio, despacio a desayunar, a desayunar, eso, a desayunar, vamos, a vos, ya sabes, vamos, vamos, los pequeñitos, vamos, los pequeñitos, los pequeñitos, vamos, los bebés, listas y listos los bebés, vamos, 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 naranjita, y los colocamos. Hoy, quiero contarles una historia bien, bien especial. Una historia, es una historia de gatos, y se las cuento con el fin de que también nos ayuden con estos gatitos. A finales de enero de este año, encontramos una gatita que se llama Luna, nosotros la bautizamos como Luna, por allá de andar ahorita la Luna, y la encontramos embarazada. Después, a inicios de febrero, nos dimos cuenta de que habían nacido ya los gatitos, habían nacido cinco, por cierto, este es uno de ellos, porque le pusimos tas, también aquí está otro. Nacieron en el fondo de la cocina, y como en un lugar bien oscuro, húmedo, ellos empezaron a tener problemas de la piel, está en el chino, y un alto grado de desnutrición. Nosotros, en vista de eso, empezamos a, o sea, no podemos ser indiferentes con los animalitos, más trabajamos por la protección de la vida silvestre, pero también es obvio que tenemos que estar pendientes de la vida doméstica. Así que al ver a los gatitos, decidimos alimentarlos y cuidarlos, así que todos los días, a partir de febrero, desde que nacimos, empezamos a estar pendientes por los gatitos. Ay, viene Luna, viene la mamá. Y entonces acá, es su refugio, y le vamos a dar una vueltecita, es una casita donde no se enoja, tiene texto, aquí le construimos, digamos, una serie de infraestructura para que pudiesen jugar, desarrollarse, y se lo encerramos, y aquí permanecieron ellos, por lo menos, durante el primer mes y medio. Ahorita vamos a ir a conocer el otro refugio que ellos han elegido, así como familia. Eso, ricos, eso. Aquí podemos ver muy cerquita, a menos de 20 metros, tienes otro refugio. Y le hemos puesto unos cartones, o sea, secos allá, unos frazadas calientitas, y obviamente ellos, cuando vienen tormentas huracanadas, se sienten un poco más seguros, digamos, en este sitio. Mi nombre es Berta Medrano, soy directora ejecutiva de la Asociación Gaia de Salvador, una organización ecologista, que nos dedicamos al trabajo de conservación, preservación, restauración de los ecosistemas y la biodiversidad. Pero también nos dedicamos a procesos que tienen que ver con la educación y la cultura ambiental, la parte de la niñez, específicamente, llamado Gaia Tierra de Niñez, y un proceso, un programa vinculado al voluntariado ambiental. Nuestra organización se funda, precisamente, en valores que tienen que ver, o sea, con el amor, la solidaridad, la compasión, la empatía, ¿verdad?, en torno a todo lo que es la vida una. Trabajamos en el 51% del territorio nacional, que tiene que ver, precisamente, con estos territorios protegidos con regímenes nacionales e internacionales de protección, como son las áreas naturales protegidas, las reservas de biósfera, los corredores biológicos y las áreas de conservación. Esta iniciativa surge por causalidad y no por casualidad. Es decir, porque tenemos una predisposición natural hacia la protección de la vida en general. Pues nos dedicamos a la protección de la vida, parte de nuestro trabajo, a la vida silvestre, y esto nos predispone, de forma natural, hacia la protección de, también, la vida silvestre, doméstica, como nosotros lo llamamos, ¿verdad? Parte, digamos, de esta comunidad de felinos con las que cohabitamos, tiene que ver, precisamente, con el rescate de madres embarazadas, que han llegado con un grado de desnutrición alto, precisamente, ¿verdad? Aclaramos que no solamente rescatamos felinos, es decir, lo hacemos con toda la vida silvestre, que encontramos herida, que encontramos, de alguna manera, abandonada, y que llega, digamos, a este recinto familiar o a la parte, digamos, de, tiene que ver con la oficina de nuestra organización o nuestro centro de rescate. Al atender, digamos, esta comunidad de felinos, que estén cuidados, alimentados, que tengan toda la parte, digamos, o sea, de las atenciones posibles para tener una vida, la mejor vida que nosotros y nosotras le podamos dar, Entonces, en ese sentido, estamos simultáneamente protegiendo la parte, digamos, o sea, una parte de la vida silvestre de uno de los corredores biológicos del área metropolitana de San Salvador. Buscamos también inspirar en que si nosotros, y nosotras podemos hacer este tipo, digamos, de iniciativas, también, digamos, otras personas pueden hacerlo y pueden, de hecho, marcar esa hermosa diferencia. De hecho, por experiencia, lo decimos que eso transforma y desarrolla precisamente la conciencia. Y, obviamente, nosotras, nosotros quisiésemos tener muchos más recursos, podríamos tener, digamos, un espacio mucho más grande, pero en términos, digamos, o sea, de disponibilidad de espacio, en términos de nuestra capacidad y disponibilidad financiera económica, es lo que nosotros podemos, de alguna manera, porque, como ya dije, ¿verdad? Nuestra organización no tiene recursos específicos destinados para esto, por eso, esto se sostiene con nuestras aportaciones propias, personales. Hacemos actividades, digamos, que están vinculadas con el tema de su alimentación, que son una actividad exclusiva, que también en los momentos, precisamente, cuando se alimentan, muchas veces están vinculadas con la atención porque requiere preparar, digamos, hacia los utensilios donde toman la comida a primera hora, también repartir su comida y repartirlo, precisamente, en los diferentes espacios en donde toman los alimentos. Entonces, ellos se agrupan, como es natural, como una especie de clanes. Entonces, ellos crean, o sea, como sus propios clanes, o sea, donde, pues, este recinto se lo han repartido, es un territorio, para ellos son unos felinos, ¿verdad? Esa es su forma, digamos, de convivir y de, digamos, compartir espacio. Y luego, en este sentido, pues, ahí está el clan, imagínate, de los grises, ¿verdad? La parte del clan de los seameses, que son nuestro primer rescate también. Al clan de los algodoncitos, que es, precisamente, el que comparte parte del espacio, digamos, en el parque que tiene el pequeño refugio allá también. Y acá, que comparte espacio en el lugar. Y también el clan de los biodiversos, que son pequeñitos, de cuatro meses, junto con el clan de los algodoncitos, que son los últimos rescates de esas madres embarazadas. También, digamos, está toda la parte del tema de la medicación. Cuando pasamos por el proceso de medicación o de salud, pues, sí es bien difícil, no es el proceso de medicarlos. Esto requiere de un tiempo prudencial. A pesar de que son un buen gato y están divididos en sus respectivos clanes, pero hay muchas veces que ellos, pues, obviamente, quieren compartir, quieren, de alguna manera, compartir juegos con nosotros. Y les gustan también el cepillado de su cepillado de pelo. Esto, muchas veces, lo relaja. Específicamente, algunas de las gatitas. Uno de los objetivos por el que nos hemos abierto a contar un poquito de nuestra historia, porque es apenas una pequeña probadita, es precisamente porque, de manera urgente, andamos en la cueda de hogares amorosos, respetuosos y seguros. 21 de nuestra gatita y nuestros gatitos. ¿Por qué es importante adoptar animales abandonados y rescatados? Pues, es importante porque es la oportunidad de transformar precisamente la vida de un ser no sintiente, como nosotros llamamos, pues, a nuestras hermanas y hermanos animales. Pero también, de forma interdependiente y de forma simultánea, es la gran oportunidad de transformar nuestra propia vida para bien. Y también, si no puede, con la adopción, o sea, reiteramos que nos puede ayudar, precisamente, con algunos efectos puntuales de alimentación, gastos médicos, pagos veterinarios, y los esterilizaciones que nos surgen precisamente para nuestra gatita y nuestros gatitos. Esperamos y estamos seguros y tenemos la fe de que a través de abrirnos, digamos, contando nuestra historia, un poquito, una pequeña parte, vamos a llegar a esas mentes, a esos corazones que vibran en esa frecuencia del amor compasivo como nosotros, y vamos a encontrar eco, precisamente, en sus conciencias. Muchísimas gracias. ¡Gracias!